La Unión, conocida como la capital del Chinchaysuyo, ubicada a una altura de 3.224 sobre el nivel del mar, situada a la margen izquierda del río Vizcarra u Orgomayo. En esta ocasión el programa televisivo WANU y sus tradiciones viajó a la ciudad de La Unión para cubrir todas las actividades programadas por la Fiesta del Sol y la Semana Turística por los 191 aniversario de Fiestas Patrias. Las actividades comenzaron desde el 24 de junio con la consagración del Inca. El 3 de junio se realizó la conferencia de prensa en la ciudad de Huánuco, donde se dio a conocer las actividades que se iban a realizar por esta festividad general. Y así hasta llegar al 26 de julio, donde se realizó el segundo maratón internacional, organizado por el gobierno regional, el Instituto Peruano de Deporte y la Municipalidad Distrital de los Semana. ¡Vamos! ¡Vamos! Donde se contó con la participación de deportistas de diferentes lugares de nuestro país, como Huancayo, Cerro de Pasco y otros lugares de nuestra región. ¡Vamos! El primer puesto de este segundo maratón internacional del Chinchaisuyo, que se realizó de Quibilla La Unión, fue el ganador el señor Florencio Machacuay Arredondo, donde se llevó la suma de 10.000 soles. Arredondo, atleta, campeón de la segunda maratón regional del Gran Chinchaisuyo, Florencio Machacuay Arredondo, le hacemos entrega del primer premio que asciende a 10.000 nuevos soles, por coronarte campeón de esta segunda maratón regional del Gran Chinchaisuyo. Muy buenas tardes, me siento muy contento por la agravía de la gente, y especialmente estoy agradecido al señor presidente regional por haber organizado este evento, que es muy importante para los pobres. El día 27 de julio por la mañana, todos nos dirigimos al Complejo Arqueológico de Huánuco Pampa, para presenciar la escenificación de la Fiesta del Sol, un ritual tradicional y ancestral, donde se contó con la presencia del presidente regional de Ancash y las autoridades huanuqueñas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Estamos en Huánuco Pampa para apreciar la Fiesta del Chinchaisuyo. Entonces, acompáñense a conocer esta felicidad tan importante y a la vez milenaria. El compás de la pena, el compás de la pena, van tomando la plaza de la Alcaipata en los cuatro puntos cardinales. Aplausos 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 ¡Hola! ¡Hola! A continuación va a ser el ingreso. Padre Sol, yo soy tu hijo. He venido a saludarte. Les doy gracias a ustedes, mujeres, que nos están acompañando. Realiza su cometido de llevar la ofrenda a los dioses, a los apus, al Padre Sol, a Pachacamaj, a la Pachamama, a los jircas, a los jircas, a la Pujarupaja, a la Pujamantanga, Chichihuahín, Pucaragra, Huacuragra. Nuevamente el águila hace su ingreso. Esa es la segunda águila. Amautas, vengan hacia mí. ¡Aguila! 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 ¡Amistad! ¡Aguila! 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 ¡Una! ¡Aguila! 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 Vamos y vamos a gozar. Precio en el escenario, ahora bailando para gozar a la nueva projectsiva de el corazón, Por la noche se realizó la serenata bailable y se contó con la presentación de artistas locales y nacionales como Jessica Guayanay, del grupo Yaro, la presentación y estelar de Giovanna Anco y David Sorosco con su grupo Nectar. La amortización y estelar de Giovanna Anco y David Sorosco con su grupo Nectar. Saltando, 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 saltando Que lo que comprendan son vainas de mi vida Que te quiero con el alma y de amor en el cerebro Y te voy a contar la vida Saltando, mentiroso, saltando, saltando Y ahora que estamos todos No quiero, vamos, vamos Saludos No quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero saber nada, vamos Saludos 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 No quiero sufrimiento, solita es mejor Saluda Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no picaré, aquellos lindos locos que yo miré Hoy me caí y se llorarán, aquellos lindos locos que yo vencí, hoy por mí no me preguntarán Aquella muchachita recordarla, siento un dolor, por eso no El día 28 de julio por la mañana se realizó la misa Tedeo, el izamiento del pabellón nacional y el desfile cívico, escolar y militar Y señoras y señores, los que nos han cerrado, los que nos han cerrado, los que nos han cerrado Los que nos han cerrado, los que nos han cerrado, aquí están A la unidad policial, de la Comerciaría Sectorial de la Unión, que pertenece al sector interior Y por la tarde se dio el encuentro deportivo entre la selección de 2 de mayo y la selección de guaras El día 29 de julio se realizó la competencia de hípica de caballos Donde se contó con la participación de diferentes lugares como Huallanca, Cauri, Margos y otros lugares de nuestra región ¡Gracias! Por la tarde se realizó la primera tarde taurina Esto prolongándose hasta el 2 de agosto Donde se contó con la participación del público en general Asimismo con la participación de toreros internacionales Niño Casquiña, de Portugal Pablo Juárez, Miguel Fares Y asimismo con la participación de toreros cómicos PASI, de Portugal y της Cauri, de Portugal y de Portugal MÉXU, de Portugal, con la participación de lainidad de organize De esta manera pudimos ser partícipes de la fiesta del sol y la celebración de los 191 aniversarios de fiestas patria. El programa WANUCO y sus tradiciones quiere recordarles que esto solo es un resumen. Las próximas semanas estaremos pasando todas las actividades en forma detallada.